Amigos de La Mejor FM 97.7, continuamos en esta transmisión a través de arroba la mejor oficial, soy Oscar el Nere Malo y me acompaña Remy Valenzuela, compadre, ¿cómo estás? Qué bueno, qué bueno, qué bueno que estamos, viejón. Qué bueno, nos da muchísimo gusto tener a un artista aquí con nosotros, disfrutar de tu música que nos ha brindado, digo, las mejores borracheras, ¿no? Me consta. Me consta. Me consta que nos ha brindado las mejores borracheras. Bien contento aquí, primero que nada por la invitación que nos hicieron llegar y, bueno, que venimos a cantar para cerrar con broche de oro el evento y de ahí un paso al after. Te vimos muy movido en las fiestas de octubre, te vimos trabajando, te vimos colaborando, te vimos divirtiéndote, platícanos un poquito de eso. Sí, mira, el primer octubre es mi cumpleaños y casi todos los años yo me festejo en el Palengue, pues Guadalajara, porque ahí todos los días hay fiesta. O sea, y siempre voy, no más que este año, fíjate que se hizo mucho revuelo porque me invitó a cantar casi todos. Me invitó a cantar Karin León, me invitó a cantar Pancho Barraza, me invitó a cantar Carlos Rivera, ¿con quién más cantea? Ni me acuerdo. ¿Cantaste con un montón, con todos los que se presentaron? Yo todos los años voy de invitado, o sea, yo siempre voy, me gusta verlos. Voy a conciertos de mucha gente y esta vez todos me invitaron a cantar, me invitaron a cantar y se hizo y se hizo. Y ya todos me decían, vas a cantar hasta con Belli Beto. ¿Y te sabes rolas de Belli Beto? No, la neta, sí creo la de la Tortuga, lo he sido. ¡Ay! Oye, la neta es que Belli Beto es una de las agrupaciones también que la están rompiendo muchísimo a tamaño infantil. Es la primera agrupación infantil que va a cantar en un palenque, ¿no? Sí, yo no sabía que existía eso. Sí, está muy padre. ¿En anteriores años ya te había pasado que estuvieras en las siestas de octubre y que te invitaran a cantar? ¿O este año fue el indicado? Sí, es lo que te comento, que siempre había ido y nunca se había hecho como mitote en sí. Y hasta hubo videos que se hicieron virales de ese día. Sí. Y lo curado fue que yo ya había trabajado, pues yo ya me había presentado y ya fue como que extra todo, ¿no? Ya fue todo lo que sucedió. Sabemos que en gusto se rompen géneros. Recientemente con nuestros compadres de Grupo Firme sucedió una polémica que se presentaron en un mediotiempo en un partido de fútbol americano y hubo muchísima raza que les aventó muchísima tirria. ¿Qué opinas de eso, compadre? Bueno, pues primero que nada que hay que apoyarnos, hay que apoyarnos. Somos mexicanos y son un grupo muy bueno que viene de abajo como todos hemos empezado y lo están rompiendo. O sea, al final de cuentas hay que reconocer. Pero yo siento que hay mucha gente que no sabe reconocer el éxito de los demás y hay que disfrutarlo. Qué chido que estuvieron ahí, que son exitosos y que ojalá y eso siga abriendo más puertas de nuestro género a como lo han hecho ellos. Claro, es difícil a lo mejor incursionar porque nunca antes una agrupación de este tipo del regional mexicano se había presentado en un evento de la NFL y ser pioneros es pesado. Sí, es pesado y yo creo que son retos a los que uno se tiene que enfrentar y con la frente en alto. Con la frente en alto y los plebes bien contentos y bien agradecidos y ellos hicieron lo que tenían que hacer. Claro. Pegarle otro martillazo a la pared del regional para abrirle cancha ante el mundo. Compadre, está próximo a terminarse este 2022. Cuéntanos qué sigue para Rimi Valenzuela, mi hermano. Mira, ahorita vamos a estrenar para que estén todos bien pendientes de las redes sociales y las plataformas. Tenemos un álbum que acabamos de grabar, se llama En Vivo desde el Rancho. Es para diciembre. Ah, es de estos que te... Es para diciembre. Como golpe de boxeador, directo al hígado. Sí, hicimos un álbum ahí desde el rancho para todo el público más orgánico, así como más en cortito. Y estén pendientes a las redes sociales, en estos días les vamos a anunciar, sale en diciembre. Perfecto. Para que estén en el hígado. Estamos preparados, próximas presentaciones. En el 2022 lo que resta, en el 2023. Ya nomás nos quedan unos cuantos palenques por ahí. Creo que vamos a Querétaro, al Palenque Querétaro. Ya vamos a cerrar, ya vamos de vacaciones. Vamos a cerrar un año más de trabajo, pero el 2023 venimos con todo. Traemos duetos con Santa Fe Clan, traemos duetos con Natanael Cano, con Junior H. Tenemos duetos con Grupo Virme. Perfecto. La verdad que venimos en el 2023 con todo. Pero el 2022 lo cerramos con broche de oro, con el álbum En Vivo desde el Rancho. No se lo pierdan. Ahí está, raza. Remy Valenzuela, aquí nomás, a través de la mejor compadre. Muchísimas gracias. Estamos pendientes, aquí nomás.